Hola, ¿qué tal? Soy Daniela O'Layer, persona que se llama Bella. Pues mi personaje es la tercera hermana, y es esa hermana la cual literalmente dice adiós papilla, yo no soy venida a ustedes, yo me voy a estudiar afuera y no voy a tener contacto con ustedes por el tiempo. Y se sienta, al momento que todos los hermanos se conectan, ella simplemente está ahí, pero no está ahí. Es esa hermana la cual, al ser más chiquita, porque también tiene un hermano de 30 y una de 29, ella tiene peligrosos, es mayor que yo, y todavía está en la época de los peces tempranos, pues está tomando la decisión, ella se está equivocándose, y da vergüenza con los hijos de sus hermanos. Yo creo que esta obra es perfecta para que vengas a la familia, porque te ayuda a reconectar un montón de las familias. Oye, por ejemplo, yo en lo personal, yo siento que mi infancia no fue la mejor. Y tú es un poco de lo preciso, el día, ¡ah, qué lindo! Si no me había avisado ahora, todo porcentar a cosas que hasta no he vivido, o cosas que no he vivido, pero las tenía muy ocultas en lo que eran mis recuerdos de Chiquitito, se dice así. Te recuerda que se puede jugar, te recuerda que puedes tener otras perspectivas de tus hechos, y la verdad sobre el amor familiar, el amor entre hermanos y sus rutineros, con la gente con la que se ha crecido y quieren un loco. Hace un momento ya, construir el personaje ambiental, construir a esta chica, la cual quiere un montón de aventuras y tiene un montón de sueños. Se contenta, pero sin embargo, está dispuesta a jugar, está dispuesta a conectar, está dispuesta en todo. Y eso también me ayudó un montón la colección de mis compañeros, sobre eso va a acompañarme Nacho. Me dije, ok, hace Peter, mi hermano menor. Para mí es mi tercer proyecto con él, y por mí tengo 40 mil más, la verdad. Me ayudó con todo el momento de conectar, de jugar, de escucharnos, de dar los abrazos. Si en algún momento, en alguna escena me pongo ansiosa, porque yo soy la próxima ansiosa. Si me pongo ansiosa, nerviosa, he estado ahí para darme la mano y apoyarme, que es justo lo que hacen los hermanos, así que es una linda construcción. Bueno chicos, quiero invitarlos a todos a venir a ver la hora. Cuéntame, somos en Teatro Barranco, sábados y domingos, 4 de la tarde. Pueden hacer otra, estar en Atrápalo y tocó, y nos puede encontrar también en redes sociales, en la cuenta de Instagram de Riven Best Productions.